Buenas tardes, bienvenidos al canal de nuevo dispositivo de Vivo Vivo EQ, IQ o como se pronuncie en la versión Neo, en base económico 8,45, 6,39 pulgas de pantalla un terminal supuestamente muy potente ya veremos como se comporta este Vivo ya he estado indagando un poco con el dispositivo referente a la información sobre este dispositivo y bueno, hay que verlo tranquilamente está muy bien que digamos el móvil mejor calidad-precio yo discrepo siempre con dispositivos que vienen de China porque estos están enfocados al mercado chino creo, creo que Barcelona va a ser la última vez que pruebe un dispositivo enfocado al mercado chino como puede ser el Samsung A60 o el Z6 Lite con multilinguaje o dispositivos así que realmente no estén enfocados para el mercado a nivel general más que nada por la incompatibilidad con Google aunque con el Lenovo Z6 Lite no he tenido ningún problema tengo que hacer lo que se han revisado y va bastante bien, ¿no? pero con este Vivo ando ahí dudando no tengo que probarlo más pero bueno, tampoco me quiero voy a abrirlo, voy a probarlo y ahora vemos cómo se comporta así que nada, espero que os guste y dentro vídeo bueno, agencia tributaria, aduanas cuarenta y tantos pavos madre mía, madre mía y todo porque se perdió el paquete y al perderse el paquete me volvió a hablar lo que es la China y le digo, mira, me hace falta que me lo envíes lo antes posible y dice, mira, te lo voy a enviar por DH y le digo, mira, pero por favor que no me cobren por favor dice, no te preocupes y al final, mirad bueno, me está regalando madre mía, un palo selfie qué bueno Vivo IQ guau, qué caja más guapa, mirad ¿y esto qué es? de quechua verde caldón madre mía, qué fuerte me regaló una mochila de verde caldón flipante bueno, también mi mujer es que acaba de entrar a trabajar a trabajar de caldón hace poco me parece flipante que me manden verde caldón increíble, increíble bueno, pues aquí está el dispositivo supuestamente está catalogado como de lo mejor, ¿no? calidad-precio son doscientos y pico de euros 250, la versión de 64 GB de almacenamiento que es la que yo he pillado muy bien que me venga lo que es la funda protectora ya la ve así yo qué sé chusquera, ¿no? porque es en un tamaño muy grande y bueno, vamos a ver la ROM que trae la ROM que trae porque seguramente será una multilingüaje no sé, ¿no? cargador chino y vámonos a abrir el cañonaco si no me gusta o no la vinculación con Google no va bien yo directamente lo devolveré abriré una disputa y lo devuelvo del tirón porque paso de tener un dispositivo que no esté vinculado con Google y bueno, termina el fabricado en plástico tiene una protección en la pared trasera pero está terminado en plástico para mí el tema de que estén implementados todos los dispositivos con ese detalle del plástico me parece algo sorprendente una pena grandísima ¿por qué? porque nadie se ha quejado al todo lo contrario no es mejor que esté el plástico porque así a la hora de hacer lo que son los los cambios de carcasa y demás leco, por favor vuelve a mi vida leco, por favor bueno, vamos a ver si trae alguna protección alguna gomita ¿no? mira, trae una gomita estilo Xiaomi doble tarjeta no sería empleable recordando que tendríamos una versión de 64 y otra de 128 GB de almacenamiento español España la verdad que es muy bueno que traiga el tema de español y España lo que son los gestos voy a configurar un poquito lo que es el Wi-Fi también comentaros el tamaño tenemos unas dimensiones de 75,2 de ancho 159,5 de ancho y 8,1 milímetros de grosor 8,1 yo creo que es más grueso de 8,1 si tuviera lo que es esto de medir yo creo que esto tuviera una medida superior sobresale un poquito tiene la parte trasera como si fuera así de Kevlar así al Mi 9T así de carbono colores disponibles este negro y un color violeta voy a incluir lo que es el tema de lo que es el Wi-Fi y ahora vuelvo bueno, de momento la pantalla AMOLED estoy viendo aquí como que está como que está quemada fugas de luz o algo ¿lo veis? no sé podría decir mira, perfecto el mejor móvil pero yo ya viendo el tema de esta AMOLED está bien de precio ¿no? un 8,45 tiene que ser un auténtico avión pero ¿veis? el azulado independiente muchas veces diremos ¿cuál será? será saltar ¿será tu unidad que estará con problemas? yo la verdad que creo que no creo que muchas veces los mismos dispositivos a nivel general continúan esto me pasó también con el Mi Connect 2 no me gusta absolutamente nada ese detalle vamos a saltar también un asistente de voz directamente de vivo también saltamos saltamos punto 8 host o ese ¿no? lo que son los gestos al centro y atrás multitarea y bueno vamos a ver todo increíblemente chino pero los laterales esto si mola vamos a ver barra de estado de notificación era súper completo siempre lo que es el terminal el Mi Connect 2 me gustó muchísimo sistema de navegación hobby asistente de voz vamos a ver si podemos poner cambiarlo ¿no? y poner ok google modo ultrajuego hace que cuando entres dentro directamente te bloquee y solamente estés jugando ¿no? vamos a ver si se puede deshabilitar o desinstalar las aplicaciones vamos a ver pantalla parece que ha corregido ¿no? un poco ¿no? el oscurecimiento que tenía aquí se ha azulado modo oscuro perfecto con lo de la pantalla normal brillo modo brillo después el terminado vamos a ver tienda para poder descargar cuya digital bueno directamente no puedes darte de alta vivo porque tiene que ser solamente en la India, China y lo mismo, ¿no? cuando te compras un dispositivo de Xiaomi que no es la versión global vamos a ver si es el suelo de huellas está ubicado un poco bajo para mi gusto ya que estoy acostumbrado al Mate 20 Pro que está ubicado más arriba vale, listo vamos a ver cómo funciona como se da igual que el Vibone X2, súper rápido sí, súper rápido igual, de la misma forma bueno, vamos a seguir vamos a ver desbloqueo facial desbloquear súper rápido también en el dispositivo Vibone X2 la verdad que es un súper lujo, ¿eh? ¡buah! súper rápido, ¿eh? bueno, ya tengo más o menos para seguir, ¿no? porque este teléfono hay que pararse porque no trae Google Play quiero no saltarme muchos parámetros para que eso sea más fácil si decidís comprar este terminal que os voy a decir la realidad cuando te encuentras el dispositivo podría hacer un vídeo mucho partiendo, ¿no? mucho lo que es el dispositivo, sacar de diferentes apartados pero bueno, es algo muy sencillo entrar dentro de lo que es el buscador yo ya busqué Aptoide siempre es algo que me suelo descargar, ¿no? como en los dispositivos siempre chinos siempre hago eso me descargo Aptoide y dentro Aptoide pues buscaría, ¿no? esto os vale para todos los dispositivos que son chinos entras en Aptoide y automáticamente buscas, ¿no? el detalle de Google Play servicios de Google Play pero este dispositivo pues más o menos no ha hecho falta te entras dentro y pones Play Store App y te lo descargas el segundo ha sido el perfecto para mí, ¿vale? se me ha descargado perfectamente con el tema del teclado cuando entras también algo muy importante os encontráis el teclado así le dais a Quit porque si le dais a Lenguaje no estaría en Español pero de estar aquí he puesto pues lo ponéis en el centro y es el teclado normal, ¿no? os explico más o menos para que yo no voy a configurar mi forma pero para que veáis directamente las aplicaciones en el cual se os va a quedar no he conseguido borrar todas estas aplicaciones que están enfocadas todas para el mercado chino redes sociales tienda china no puedo no puedo deshabilitarla, ¿vale? 1.998 yuanes que son 152 euros la verdad que es el mismo precio me ha chocado, ¿no? aplicaciones corrientes de vivo que bueno puede estar bastante bien para quien le interese o quien sepa hablar chino pero la verdad que a mí para nada bueno, tenemos múltiples aplicaciones de todo tipo de todo tipo es súper completo es increíble mirá la barra de notificaciones tampoco podemos modificar este tipo de detalles tampoco por lo menos por ahora no he conseguido modificarlo pero es muy completo a la de hacer deporte a hacer fotografías compartir en las redes sociales chinas no serían Facebook ni Instagram ¿vale? que también la tenemos implementada aquí en este software ¿no? Vivo Cloud todo para que inicie sesión sesión con Vivo ¿no? y es imposible bueno voy a configurar el dispositivo a mi forma ya habéis visto como viene de origen ¿no? el sensor de huellas más de lujo el de bloqueo facial ultra mega rápido eso está muy bien de vivo ya por ver el Vivo Next 2 y la verdad que fue un auténtico lujazo el tener el dispositivo y no va a ser menos hasta terminar ¿no? aunque no tendríamos la versión global que yo me acuerdo del Vivo Next 2 que no había problema con lo que es las incompatibilidades pero bueno voy a ponerlo a mi forma nuevo launcher me lo voy a descargar todo bueno sigo contando tenemos algunas mejoras actualización o sea mejora de lo que sea la aplicación del Turbo para lo que sea el tema de juegos y demás optimización cuando cambia entre redes Wi-Fi y móvil independiente de que corriga alguno más de los errores en cuanto a visualización y demás bueno me estoy descargando ya todo ¿no? todo a través de Google de Play Store sin ningún tipo de problema lo que es el teclado como habéis visto lo que es la instalación y que pasa dentro de Nova Launcher madre mía no me permite poner Nova Launcher no me lo permite por favor que mal que mal que mal porque yo con Nova Launcher tengo la virtud de poder ocultar o configurarlo de tal forma que algunas aplicaciones que no quiera verlas pues la tendría perfectamente ocultas ahora tendré que hacer directamente de meterlas todas dentro de una misma carpeta y olvidarme de esa carpeta ¿no? otro detalle también muy bueno vamos a instalarlo y ahora vuelvo y ahora os sigo contando la percepción que tengo sobre este dispositivo pero el problema es que si no tenemos Google Play no podemos instalar las mejor aplicaciones que tenemos en nuestra copia de seguridad dentro de Google Drive por ejemplo yo siempre tengo mi aplicación de fondos pero ¿qué pasa? el mismo sistema me obliga ¿no? a iniciar sesión y solamente tenemos la posibilidad de poder instalar este tipo de aplicación bueno todavía no lo he probado pero no sé qué decirlo no vamos a verlo otro detalle también importante tenemos el Vivo Nextos por 450 euros me la chocón pero bueno ese dispositivo llega a ser un gran terminal la verdad desde mi punto de vista está más traducido que este dispositivo y puede ser una muy pero que muy buena opción de compra esta aplicación que me encanta vamos a ver y se puede instalar también vamos a ver el tema de este no no me lo permite no solamente tenemos que hacerlo a través de Google Play menos mal no que si me lo instalaras sin ningún tipo de problema bueno vamos a ver cómo va esta configuración directamente millones de cosas ¿no? tampoco veo las notificaciones que me santen ¿no? yo veo alguna notificación para poder pulsarla solamente se automáticamente están las aplicaciones así que en lo alto ¿no? tenemos otras aplicaciones y bueno también hace esos directos este también me gustaba así para grabación de pantalla hace esos directos directamente en el punto y la verdad que está bastante bien ¿no? vamos a seguir voy a enseñar todo 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 el software súper completo que se termina bueno clic inteligente esto está bastante bien le damos diferentes funciones ¿no? dejamos pulsado volumen bajo en la pantalla apagada y sería el flash clonar aplicaciones muy bien si tenemos dos whatsapp dos cuentas de redes sociales y demás captura pantalla lo típico ¿no? con los botones tres botones hacia arriba pero también tenemos la posibilidad de grabar voz también con gestos y tema ¿no? de diferentes apartados dentro de lo que sea grabación captura de pantalla grabación de pantalla y demás está bastante bien con una mano vamos a ver vale pues aquí a ver qué pasa no sale antes salió ahora vamos a seguir para dividir lo que son las aplicaciones movimiento con gestos está muy bien la verdad un detalle muy importante con lo que son los gestos así del más estilo Huawei con el muñón o sea con el dedo con el pulgar diferentes formas y desbloqueo con aire mirad desbloqueas por gestos al aire y también hay algo muy bueno que es llamada inteligente agitar la mano para las manos libres estás hablando con alguien ¿no? y le pones la mano así por el otro y se activa el altavoz la verdad que está súper bien llamada inteligente lo típico ¿no? conmutación inteligente cambiando de altavoz cuando te lo pones a la oreja así al más estilo Whatsapp silencias súper completo todo aplicación de sistema cuenta de sincronización más ajustes información del teléfono 845 necesitan aplicaciones millones de una cosa y también ajustes la acción de desarrollo el terminal un momento voy a apagar vale permitir lo que es ajustes de desarrollo no es de aceptar pero ¿lo veis? ahora empieza a parpadear ¿no? como diciendo me voy a deshabilitar ¿no? y deshabilita ¿no? pues a lo mejor decís bueno pues activa el nuevo launch directamente en los medios de desarrollo para dejarlo súper puesto no podríamos hacer eso ¿vale? para esos chicos que me quieran escribir ese mensaje no va a poder ser posible ubicación batería configuración así para el ¿lo veis? se desactiva se deshabilita seguridad privacidad millón de configuraciones en el terminal la verdad que muy pero muy completo ¿no? lo veis arraigarse un poco pero el detalle de no poder instalar el nuevo launch para poder quitar aplicaciones la verdad que es un chasco para mí no tendríamos carga analámbrica tenemos NFT en el dispositivo y otro detalle importante que no tendríamos banda B20 ¿no? tenemos otro tipo de bandas pero esa banda B20 no sería posible tener en este dispositivo algo también muy bueno que es la cámara ¿no? esta cámara este sensor si no me equivoco si no me equivoco y tengo referencias de mi dispositivo del vivo conectos para mí que el terminal montaba una Sony IMX 363 este sensor montaría mila de dispositivos como el Mi Mix 3 el Pocophone F1 bueno sensor de Mi 8 Pro muchos terminales montarían este sensor no tan tan archiconocido el vivo Azus Zenfone 5 Z el Pixel 3A ¿no? como os he dicho antes Pixel 3A XL y compañera es muy conocido este sensor y si supuestamente el vivo next tendrías ese mismo esa misma cámara este dispositivo pues seguro que también la tiene bueno algo muy bueno tenemos el gran angular para mí es algo fundamental un dispositivo actual que tenga un gran angular también tenemos aplicaciones que reconoce vamos a ver si me reconoce el Sony haré una comparativa con este XZ3 porque yo creo que puede ser la comparativa perfecta terminales mirad me reconoce pero el problema es que está todo chino voy a ver si habría posibilidad en el siguiente vídeo el tema de de cómo se se vincula con Google en cuanto a bueno muy buen audio la verdad muy buen audio un solo altavoz y vamos a programar un juego y ya voy terminando vamos a jugar a mi super juego del momento vamos a poner ultra automático 60 frames y vamos a ver la verdad que se ve super bien optimizado en cuanto a potencia con auténtico tiro se nota ya automáticamente a la hora de estar interactuando con este tipo de juego vamos a ver este juego siempre la guía con todos los terminales de gama alta OnePlus 7 Pro S10 Pro muchos terminales lo he estado probando ya en este dispositivo he hecho un vídeo sobre él cuando estéis viendo este el siguiente va a ser este dispositivo de Sony que lo acabo de pillar a un precio sompedor e increíble bueno de momento se ve super potente como es normal este 845 vale está ahí como siempre siempre la guía vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!